¡Ya! 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 Mira, voy a hacer algo. Ahí va. Mira, estáis anunciando que voy a mapear, mira. ¿Cómo lo estáis anunciando? Estáis haciendo esto, mira, la patada está bien. Pero te estás haciendo, te haces esto. Cuando la persona está muy lejos, puedo hacer para pillar lo que digo, ¿cierto? Pero si está aquí, no necesito que no se disfrute. ¿No? No necesito que de aquí, directo. ¿De aquí? ¡Uf! Directo. Si estás lejos, avanza. ¡Baja! ¡Muy bien! Estáis expuso. De aquí, se puede saltar. Más allá. ¿De aquí? Pero si estáis haciendo, no es necesario. Pero... ¿Qué se hace? Eso. Solo te quita. ¡Mira! ¡Ven! ¡Mira! Solo te quita. ¡Mira! 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 ¡Rafío, viste! ¡Mira! ¡Chantan! ¡No! Gracias.